Con más de 800.000 sufragios es Antonio Gali Fallar, el nuevo gobernador de la entidad poblana. No detalles en instantes de lo que aconteció durante la jornada electoral de este domingo. Mientras tanto, pierden Tehuacán y pierden su bastión, la que por años fue considerada como uno de los emporios fristas. Se trata del distrito de Ajalpa. ¿Qué sucedió? Y por supuesto los detalles de lo que se vivió durante la jornada electoral de este 5 de junio. En instantes, bienvenidos a Informativo 50, el noticiero que le informa primero para que otros no se lo platiquen. Deberían de ver cómo está esa gente que se intervía contigo. En algún momento, tu vida te coloca frente a un espejo y te das cuenta. Eres el resultado de muchas historias y tienes que decidir cuál será la tuya. ¿Qué imagen de ti vas a dejar en el muro de la vida? Elige ser la mejor versión de ti en la Universidad del Valle de Puebla. UPP, mi mejor yo. Invernaderos Tepole. Motel Romance, el rinconcito de los enamorados. Engranes grabado y tecnología en hules. Este lunes, el 6 de junio, lo más relevante de la información que se ha generado en las últimas 24 horas. En Tehuacán, la región y el Estado, por supuesto, luego de las votaciones que se desarrollaron este domingo. ¿Qué sucedió? Y por supuesto los resultados que colocan a José Antonio Gali Fallar como el nuevo gobernador de la entidad poblana de la Alianza. Sigamos avanzando y es que hasta este instante con el porcentaje del 45.3% contra 33.5% que logró Blanca Alcalá Ruiz. Es nuevamente pues la bastión ahora de Puebla para el partido Acción Nacional y las alianzas que lograron. Son 805.257 votos a favor del candidato José Antonio Gali Fallar en contra de la candidata Blanca Alcalá Ruiz quien obtuvo 596.207.000 votos en todo el territorio poblano. Son parte, por supuesto, de lo que aconteció en las últimas horas tras conocerse los resultados que ya arroja el PREST y, por supuesto, el triunfo, el triunfo eventual de José Antonio Gali Fallar. De manera oficial será a través del Instituto Estatal Electoral en las próximas horas. Según el sondeo de reforma, Antonio Gali, que encabeza la alianza de cinco partidos a la cabeza por el PAN, tiene 43% y aventaja con nueve puntos a Blanca Alcalá con 32% del PRI, Partido Verde y Encuentro Social. Gali nunca perdió liderazgo en los sondeos a lo largo de la campaña. El otro periódico mexicano, El Universal, confirma esta tendencia y asegura que el exalcalde de la capital cuenta con 44% de intención de voto, mientras que Alcalá tiene 10 puntos menos. Abraham Quirós, del izquierdista Morena, está en un tercer lugar, con 11%. Mientras que el exalcalde de los distritos 24 y 25 también logró el triunfo del Partido Acción Nacional, así como sus alianzas, un total de 54.906 votos que obtuvo José Antonio Gali Fallar contra 36.956. Factores importantes que tendrán que ser analizados y por supuesto de los cuales tuvo que intervenir aquellos designios en cargos especiales que habían asignado al expresidente Álvaro Latriste Hidalgo, así como otros grupos para los distritos 24 y 25. Los resultados que poco favorecieron a la candidata Blanca Alcalá. Grupo Berimar, despacho contable, polaños y asociados. Mientras tanto, lo llevo a ubicarnos hasta el municipio de Alcalpan, uno de los emporios considerado por décadas por el Partido Revolucional Institucional. Pues, ¿qué creen ustedes? En esta elección lo perdieron, luego de que se conociera que diferentes actores políticos, sobre todo encabezados por expresidentes municipales, operaron en contra del partido que los vio nacer. Incluso estuvieron distribuidos para lograr consignar y además la movilización a favor del candidato José Antonio Cali Fallar. Este hecho habría provocado la derrota del PRI en su bastión más importante, el municipio de Ajalpan. De acuerdo a los resultados mismos que han sido emitidos a través del PRI, en el municipio de Ajalpan o en todo el distrito que conforma varios municipios de la Sierra Negra, el Valle y la Mixteca, había obtenido el candidato Blanque Azul y de la Alianza Sigamos Avanzando, un total de 45.295 votos contra apenas 26.738 votos. Esto, en el distrito de Ajalpan. Estos movimientos que se registraron, por supuesto, por lo pronto en esta región de Tehuacán y Ajalpan, trascendieron sin incidentes. No así para otras partes de la República Mexicana e incluso de la propia entidad poblana, que era la declaración que también se realizaba por parte de la Grecia Católica en su representación del obispo de Tehuacán, así como otros actores políticos que durante el día acudieron a las urnas para emitir su sufragio, parte de lo que se vivió. Obispo de Tehuacán exhorta a la ciudadanía a salir a votar. Asimismo, dijo que existe el temor en que sea una elección violenta. Informativo 50 Presidenta de Tehuacán emite sufragio y garantiza el despliegue de seguridad para mantener el orden. Pues, podemos ver, ¿no?, que todos cumplamos con ese deber, ¿no?, con transparencia. Que ya nos enfoquemos en ninguna de las dos partes. Con información de Carolina Espinosa, Informativo 50 Mientras que Blanca Alcalá sostiene que las tendencias la favorecen. Sus primeras declaraciones contrastan con lo emitido con su líder nacional, Informativo 50. Así como en la entidad poblana, en otras partes de la República Mexicana se realizaron elecciones. ¿Cuántas candidaturas y cuántos candidatos lograron el triunfo para distribuirse? Por supuesto, las gubernaturas entre el PRI, el PAN y el Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Mismo que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Resultados que sorprendieron en algunos puntos de la República Mexicana. ¿Cómo quedó distribuido? El panorama electoral, el panorama político. Lo llevo a conocerlo a detalle. Con casi la totalidad de los votos contados. Estas son las tendencias y vencedores después de los comicios en cada estado donde se eligió gobernador. De acuerdo con los programas de resultados electorales preliminares, pasado el mediodía de este lunes, el Partido Acción Nacional en alianza con el Partido Revolucionario Democrática lleva en la delantera con triunfos en 7 de las 12 gubernaturas en disputa. En Aguascalientes, Martín Orozco, candidato del PAN, se perfila como el ganador de la elección para gobernador 43.52% de los votos, seguido de la candidata del PRI, Lorena Martínez, con un 41.31%. En Chihuahua, el abanderado del PAN, Javier Corral, se perfila con el 40.93% de los votos, le sigue el candidato de la alianza PRI, Partido Verde Ecologista de México, PT y Panal, Enrique Serrano, con 31% de los sufragios. En Durango, el candidato del PAN, José Rosas Aispuro, lleva a la delantera con el 46.9% de los votos, le sigue el abanderado del PRI, Estebas Villega Villarreal, con el 41.9%. En Hidalgo, el PRI está Omar Fayad, se perfila como el ganador de la elección a gobernador, con el 50% de las casillas computadas. Fayad obtuvo 192.197 votos para el PRI. En segundo lugar, está Francisco Javier Verganza, con 168.943 votos. En Oaxaca, Alejandro Murat, candidato de la alianza PRI, Partido Verde Ecologista de México, Panal, se perfila como ganador de la gobernatura en Oaxaca, al conseguir 30.88% de los votos. En segundo lugar, está José Antonio Estefan, de la coalición PAN-PRD, con el 25.71%. En el estado de Puebla, el candidato del PAN, José Antonio Gali, obtuvo el 45.3% de los votos. Según el PREP, le sigue la candidata de la alianza PRI, Partido Verde Ecologista de México, Blanca Alcalá, con el 33.5% de los sufragios. En Quintana Roo, según el PREP, la coalición PAN-PRD sumaba 163.177 votos, por lo que su candidato a la gobernatura de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, encabezaba las preferencias con 46.5% de los votos. En Sinaloa, el candidato de la coalición PRI, Partido Verde Ecologista de México, Panal, Kirin Ordaz Coppel, se perfila como el ganador con el 41.1% de los votos. En segundo lugar, está Héctor Melecio Cuen, de la alianza Movimiento Ciudadano Paz, con 26.4%. En Tamaulipas, con el 70% de las actas contabilizadas, el candidato del Partido Acción Nacional, Francisco García Cabeza de Vaca, se perfila como ganador de la gobernatura en Tamaulipas, con el 50.2% de los votos. En Tlaxcala, el candidato de la coalición PRI-Verde Nueva Alianza, Marco Antonio Mena, lleva la delantera para la elección a gobernador en Tlaxcala, con el 33.2% de los votos, seguido por la candidata del PRD, Lorena Cuellar, que acumula el 29.5%. En Veracruz, con el 50% de las actas capturadas en el PRED, y en un final de contienda electoral muy cerrado, el candidato de la alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Llunes Linares, se perfila como virtual ganador de la elección a la gobernatura de Veracruz, con el 32% de los votos. En Zacatecas, el candidato PRI-Ista, Alejandro Tello, se perfila para ser el nuevo gobernador de la entidad, ya que con un avance del 89% en el programa de resultados electorales preliminares, a las 5.50 horas de este lunes 6 de junio, tenía el 37.21% de los votos, seguido del aspirante de Morena, David Monreal, con el 26.77%. En la Ciudad de México, elección constituyente, con el 97.7% de las actas computadas, el gran ganador es Morena, con 622.000 votos, casi 80.000 más que el segundo lugar. El PRD, 543.000. El número de asambleístas de cada partido se sabrá, cuando queden contabilizadas el total de las actas, mediante una fórmula matemática, según el ganador, fue el abstencionismo, pues solo votó el 28.4% del padrón electoral. Informativo 50, Armando Regín. Grupo Berimar, despacho contable, polaños y asociados. Hasta ahora han sido los movimientos y resultados políticos que se han dado a conocer. En las próximas horas estaremos detallando lo que también emitan las dependencias oficiales, las encargadas de otorgar los nombramientos correspondientes. Nos mantendremos al tanto y al pendiente por lo pronto. Me invito a que nos siga a través de nuestras cuentas oficiales. En Facebook nos encuentra como Canal 50 Tehuacán, lo mismo que en Twitter. Y además, agradecerle que durante la jornada electoral haya estado al pendiente de informativos sin cuenta de los cortes informativos, así como de trabajo periodístico que se realizó para obtener resultados favorables que usted los conoció de primera mano. Los reportes y todo lo que acontece y que usted nos hace llegar. Por supuesto, a nombre de la producción, que tenga usted una excelente semana. Pásela bien y recuerde, lo que mañana será noticia, usted aquí, ya lo ve. Deberían de ver cómo está esa gente que se inculestía contigo. ¿Dónde están los niños? ¿De dónde están los niños? Y ahora te van a matar y cuando te están... ¿Dónde están los niños? ¿De dónde están los niños? ¿Cuál es su número? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron dinero para que otros no se lo platiquen?